Este método de manifestación definitivamente puede cambiar tu vida. En mi vida sí funcionó. Vamos a hablar del método 555 de manifestación y voy a enseñarte qué es y cómo hacerlo para que también funcione para ti. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Porque no fallan los principios, fallan las personas. Y vamos a hablar de un método, un método de manifestación, un método de la ley de atracción. Un método que de hecho a mí me ha funcionado y puedo dar fe de que funciona. O sea, te puedo garantizar que esto funciona. Lo ha hecho en mí y lo ha hecho en muchísimas personas porque aplica uno de los principios más importantes que enseño en el entrenamiento de supraconciencia, que es la saturación mental. Necesitas saturar tu mente con el objetivo deseado. Si tú eres capaz de saturar tu mente y sustituir los pensamientos limitantes y negativos de tu mente de que no puedes con los de que sí puedes, automáticamente tu mente va a reflejar esa realidad en el exterior. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación. Al final del vídeo voy a enseñarte también un súper secreto para potenciar todavía mucho más esta técnica. Así que estate atento hasta el final. Y te digo, este vídeo es oro puro. Y si lo aplicas y practicas esta técnica, vas a tener resultados. Muy atento a lo que viene a continuación. Así que bueno, básicamente vamos a hacer lo que tienes que hacer. Te decía antes, es saturar tu mente. Tú imagínate que tienes un vaso, ¿vale? Imagínate un vaso de agua que es tu mente. Y este vaso de agua, que es tu mente, está llena de información. En este caso llena de información negativa que no te deja atraer o manifestar el deseo que tú quieres. Porque como te digo siempre, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Y la física cuántica ya está caminando en esa dirección. La parte más avanzada de la ciencia ya está caminando en esa dirección. Y sabemos que el universo es un holograma. Lo que tienes en tu mente es lo que proyectas en el exterior. Así que se trata de que tu deseo esté en tu mente. Y cuando yo hablo de saturar tu mente, significa que tienes que bombardear tu mente con el objeto de tu deseo todo el tiempo hasta que tu mente sustituya lo que hay dentro antiguo por lo nuevo. Y te hacía la analogía con el vaso. Porque imagínate que tienes este vaso lleno de Coca-Cola, por ejemplo. ¿Vale? Y te pones esa cola allí, que es un elemento que no es bueno para ti. Entonces, ¿cómo puedes sustituir la cola que hay aquí dentro por el agua que es saludable? Entonces, tienes dos opciones. O vaciarlo así de golpe, siempre va a quedar alguna gotita dentro. Y en el caso de la mente, no es posible hacer un reseteado mental y quedarte como una tabula rasa. Quedarte en blanco totalmente. No es posible. Entonces, ya no nos sirve ese método. Pero aunque sirviera, siempre quedaría alguna gotita, alguna reminiscencia de lo anterior. Hay un método que es muchísimo más poderoso. Y es ir rellenando con agua el vaso. A pesar de tener la cola dentro. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que mientras vas rellenando el vaso, la cola va saliendo hacia afuera y el agua va ocupando su lugar. Y si sigues rellenando el vaso, llegará un momento en que no habrá nada de cola dentro del vaso y sea 100% agua. Y eso solo se consigue por saturar. Hasta que satures el vaso de agua, no saldrá toda la cola que hay dentro. Del mismo modo ocurre con tu mente. Cuando tú eres capaz de saturar tu mente con el objeto del deseo que quieres, entonces puedes lograr algo impresionante. Y este método del 555 es muy poderoso, pero ya te advierto que es muy cansado. A mí ha funcionado siempre. O sea, con este método he conseguido, por ejemplo, me propuse, va, quiero duplicar el número de suscriptores en mi canal de YouTube. Y pasé de 500.000 suscriptores a 1.200.000 suscriptores en tres meses. Literalmente en tres meses. Por ejemplo, este año pasado, digo, va, quiero multiplicar las ventas de todo lo que hago y quiero multiplicar la facturación. Dupliqué la facturación de los años anteriores y ya estaba facturando millones de dólares. Te digo, este método funciona en cualquier cosa que hagas. Si quieres mejorar tu salud, si quieres encontrar el amor, o sea, funciona para cualquier cosa. Incluso si lo que quieres, por ejemplo, es restaurar una relación, mejorar una relación de pareja. Funciona siempre, siempre, siempre. Pero tienes que ser muy metódico con lo que te voy a decir ahora. Y te digo, es un método que funciona, pero es muy cansado. Porque tienes que estar muy concentrado y te requiere mucha parte del día y estar muy concentrado. Y es agotador. O sea, que te digo, que si yo tuviera que practicar este método todos los días de mi vida, me volvería loco. Por eso, este método es muy poderoso. Pero no hay que hacerlo para una cosa chiquitita. No vale la pena para eso. Hazlo para algo que sea verdaderamente importante para ti. Algo que para ti sea importante y que desees mucho, que quieras mucho y que te esté costando un poquito. Eso es para lo que lo tienes que utilizar. Porque te digo que es costoso hacer el método, no costoso económicamente. Si no, en tiempo, en esfuerzo, en energía. Eso es el costo que tiene este método. Entonces, hazlo para algo importante. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Se trata que durante cinco días, y te digo que a mí me ha funcionado y te podría dar miles de ejemplos más. ¿Vale? Porque desde que conocí este método, cada vez que he querido crear algo importante en mi vida, me he puesto con el método. Ahora, este método, ¿en qué consiste? Cinco días seguidos. No puedes hacer descansos de fin de semana, no puedes hacer... Tienen que ser cinco días seguidos. Esto es muy importante. Vas a escribir tu deseo 55 veces. Cada día, 55 veces. Escrito, escrito a mano. Hay una magia especial cuando escribimos algo a mano. Por eso es insistituible el hecho de hacerlo con una tablet hablada o no sé qué. No, 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 no. Escrito a mano. Estás implicando tu cuerpo. Estás implicando tu atención. Y mientras escribes cada una de las 55 veces el deseo de lo que quieres, tienes que imaginarte en posesión de ese deseo como si ya lo tuvieras. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Puedes empezar la frase diciendo estoy muy feliz y agradecido ahora que tengo o ahora que disfruto de... Y lo escribes. Entonces, cuando tú haces esto, lo haces en presente, súper importante, entonces tienes que hacer la afirmación en presente, debes imaginarte la imagen mental de lo que significa tener eso en tu vida y luego debes crear el sentimiento y la emoción de lo que estás creando. Así que apunta estas tres cosas. La afirmación adecuada en presente y en positivo, la imagen mental adecuada y el sentimiento adecuado. Esta triada es la que tiene que acompañar cada una de las 55 veces que vas a escribir esto. Si tú eres capaz de hacer eso, tú vas a lograr algo importante. Te lo garantizo. Garantizado. Entonces, es muy importante que empieces a practicar esto. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Coge y te decía, sé consciente del deseo que quieres lograr. No hagas algo chiquitillo que no te haga mucha ilusión. Haz algo que te haga ilusión, que quieras lograr. Haz algo que te vayas a enfocar en eso. Haz algo que te valga la pena y la alegría escribir durante 55 veces cada día, durante los siguientes 5 días eso. Porque si es algo que no te gusta lo suficiente, no lo vas a hacer. Esa es la realidad. Y muchas veces fracasamos en nuestros deseos porque no pedimos algo que nos ilusione de verdad. La energía, el poder de tu alma, que es lo que va a hacer que tú crees cualquier cosa en la vida, nosotros creamos mediante el alma, pero dirigimos el poder del alma mediante el poder de la mente, mediante los pensamientos. Pero quien crea eso es la energía divina que hay en ti, que es el alma humana. Por eso a la saga le llamé la voz de tu alma, que es la que te va guiando además por esas sincronicidades hasta lograr el objeto de tu deseo. Es muy importante que entiendas que el alma solamente se activa cuando hay algo que te ilusiona de verdad. Un deseo propio. Los deseos ajenas no los quiere el alma. Por eso hay tanta gente, por ejemplo, diciendo yo quiero ser millonario, yo quiero tener ese coche, yo quiero tal porque lo tiene tu vecino. No porque sea un deseo tuyo de verdad. En cambio, por ejemplo, hay gente que dice yo quiero ser millonario. ¿Por qué? Porque mi familia lo hemos pasado muy mal y quiero ayudar a mis padres y a mis familiares y a mis hijos a que tengan una buena vida. Es un deseo que te ilusiona, que viene de dentro, que viene del alma y con un propósito puro. Eso tu alma se activa. Por eso es importante, para que esto te funcione, que sea un deseo que te ilusione de verdad. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Y eso es lo que le enseño a todos mis estudiantes, tanto en la saga al lado de tu alma como en supraconciencia. Haz un deseo ilusionante, que te ilusione, que ponga tu alma en fiesta, que active tu alma para activar el poder de tu alma. Y ahora con el 55.5, con el 5 por 55, vamos a activar el poder de tu alma dirigiendo tus pensamientos con este método hacia ese objetivo. Y recuerda que cada una de las veces que lo escribas tienen que ser afirmación adecuada, visualización adecuada y sentimiento adecuado. Con estas tres cosas es la triada de la visualización para poder crear cualquier cosa en la vida. Ahora, 55 por 5. 5 días seguidos escribiendo 55 veces el objeto de tu deseo. Importante lo siguiente, ¿vale? Puedes escribirlo seguido o puedes partirlo en varias partes al día. Puedes partirlo en tres partes al día, dividirlo 55 veces en tres partes al día. Por la mañana, al mediodía y después de comer. Puedes hacerlo. Ahora, ¿qué pasa durante el resto del día? Puedes continuar el método. Recuerda que se trata de saturar la mente. Así que, cuando estés en descansos, coge y lee las afirmaciones y imagínatelo. Puedes hacer la técnica también de tapping temporal que te enseñé en otros vídeos. Si no, te la voy a volver a explicar en vídeos siguientes. Así que asegúrate de estar suscrito a este canal de La In La Voz de Tu Alma en YouTube, ¿vale? Aquí voy a subirte un montón de herramientas y técnicas y también un montón de teoría para que puedas entender esto y puedas aplicarlo. Ahora, empieza ya. Selecciona qué es lo que quieres. Crea una afirmación en presente de que quieres eso. Estoy muy feliz y agradecido ahora que tengo, ahora que ya lo estás disfrutando en presente. Recuerda, tiene que ser como que ya está aquí. ¿Vale? Ya está aquí. Ya está hecho. Imperativo pasado. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ese es el lenguaje de la manifestación. El imperativo pasado. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Así que, bueno, sin más, espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo. Compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Suscríbete a este canal de la voz de tu alma en YouTube. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y si quieres volverte a mí, mis estudiantes, entonces te espero en la saga de la voz de tu alma, que es la parte teórica de todo esto. Como ves, son 12 tomos en tapa dura. En mi página web es el único lugar donde la tienes así. Y el entrenamiento de supraconciencia, que es la parte práctica. Así que, parte teórica y parte práctica. Te lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL, así que en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Espero haberte ayudado. Nos vemos dentro del entrenamiento y de la saga. Nos vemos en los siguientes vídeos. Acuérdate de suscribirte. Y escucha la voz de tu alma. Vuelvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola, chicos. Mirad, os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que el entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que realmente es una pasada. Mirad esto que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Hay una cosa que no sabéis, pero cuando entráis, el curso de supraconciencia, de entrenamiento, viene también con una plataforma online, aparte de los libros. Y ahora mismo esta plataforma tiene 290 lecciones, ¿vale? Cada día voy subiendo lecciones nuevas, o sea que es muy dinámico y está muy abierto este curso. Además que hay un apartado donde os contesto todas las preguntas. Hay un apartado aquí que veis historias reales practicando los principios de supraconciencia. Y aquí pues voy a ir añadiendo cosas. Bueno, las dos primeras, por ejemplo, Irene y Cristina son algunas de mis alumnas de tu primer bestseller, con sanaciones espectaculares que han tenido en su vida, etc. Luego vemos aquí lo de Michael Jackson, que os lo enseñé en otro vídeo. Y aquí hay una de Bruce Lee que es espectacular. Mirad, todos los grandes de la historia han practicado estos principios. Mirad, Bruce Lee se escribió esta carta a sí mismo en 1969, ¿vale? Y decía esto concretamente. Esperad que os lo voy a poner más pequeñito para que lo podamos ver mejor. Decía la carta. Mirad esto, ¿eh? Mi objetivo principal está definido. Yo, Bruce Lee, seré la primera superestrella oriental mejor pagada en Estados Unidos. A cambio, les daré las actuaciones más emocionantes, con la mejor calidad que pueda tener la capacidad de un actor. Voy a alcanzar la fama mundial y cuando llegue 1980 voy a tener en mi posesión 10 millones de dólares. Voy a vivir de la manera que me plazca y lograr la armonía interior. Felicidad, Bruce Lee, 1969. Él tenía una confianza y una fe espectacular. De hecho, bueno, aquí te explico más en una carta que escribió, pero para que veas, ¿eh? Una carta de su pruña y letra aplicando todos los principios que os enseño. Son principios reales. Reales. Y todo esto funciona. Tienes que practicarlo. Así que nada, si quieres aprender más y quieres volverte uno de mis estudiantes, te dejo aquí abajo el enlace. Haz clic en mi página web y te lo enviaré a tu casa y te volverás uno de mis estudiantes de supraconciencia. La ciencia de manifestar tu realidad. No te lo puedes perder. Es espectacular.